La verdad es que los valores que uno aprende en este movimiento de solidaridad, de ayuda al otro, de diálogo, de trabajo por la paz, realmente lo acompañan a uno por el resto de su vida, así que realmente quiero agradecerles que hayan elegido la ciudad de Buenos Aires como espacio de este encuentro, agradecer y aprovechar este momento para agradecer el compromiso que tienen y que han tenido siempre con situaciones difíciles que ha atravesado la ciudad y la Argentina donde se ha requerido solidaridad y allí han estado siempre, cada invierno nos acompañan a sostener y acompañar a las personas que están en situación de calle en esta ciudad, haciendo tareas solidarias, siempre están allí dispuestos, como bien sabemos nosotros, siempre listos. Cada uno de ustedes es una esperanza para la patria grande, cada uno de ustedes es el futuro. El verdadero Estado no es solamente una vez en la vida, desde que nace hasta que muere. Sé que siempre tendrán ese espíritu Estado, siempre practicarán su promesa y ley, que su vida será una constante buena acción, sin esperar recompensa, tan solo el homenaje de sí, como la tumba del fundador, misión cumplida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!